Un grupo de entre 17 y 20 mamás han asistido. Me corrijo porque no son solo mamás, sino algunas otras personas que son cuidadoras de niños. ¿Cuál crees que fue la respuesta por parte de los participantes? La verdad que la respuesta fue muy buena porque el grupo se consolidó y se mantuvo a lo largo de los meses. El curso taller comenzó en abril y estamos finalizando septiembre y es el mismo grupo el que ha asistido semanalmente al taller. Ha sido un espacio de contención, donde han podido contar muchas experiencias, hasta diríamos también un proceso y un curso que les ha dado la posibilidad de al poder poner en palabras esa crianza de los niños, hasta un grupo y un espacio de sanación también, en algún punto. Las mujeres a veces han hecho catarsis, también se han reído, han disfrutado y bueno, han acompañado todo el proceso del taller. En realidad es una experiencia muy buena, muy valiosa, que quizás valdría la pena poder replicar en otros barrios, en otros espacios comunitarios, porque como digo, ha sido muy enriquecedor para las mamás. Creo que ellas pueden dar testimonio de la riqueza de haber compartido con un pediatra, con psicólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, todo este proceso del taller y han ido adquiriendo muchas herramientas para un mejor cuidado de los niños, sobre todo basado en la cuestión afectiva, en la cuestión del amor entre esa persona que cuida y el niño que crece.